El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha avanzado que el diario oficial de Castilla-La Mancha publicará el próximo lunes la orden de licitación de los cuatro proyectos que se llevarán a cabo en los polígonos industriales de Puerto Llano y en el carril bici de la dehesa Boyal con cargo a los fondos Miner, gestionados por el Instituto para la Transición Justa por un valor total de 8,1 millones, financiados en parte por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Durante una visita a la empresa Nimo iniciativas y acompañado del alcalde de Puerto Llano, Adolfo Muñir, y de representantes de Nimo, Escudero ha recordado que el pasado martes fue aprobado el gasto en el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, lo que permitirá iniciar el lunes el procedimiento de licitación para que las obras puedan comenzar a principios de 2022. 8,1 millones de euros que se van a trasladar a través de la licitación de cuatro proyectos, como digo, que se van a publicar el próximo lunes. Aproximadamente habrá una inversión de unos 2 millones 600 mil euros que van a ir destinados para la urbanización de la Nava 3. Aproximadamente 3 millones 700 mil euros que irán destinados para distintas intervenciones también en este polígono, señalética, circuito de seguridad, desbroce, trabajos de asfaltado y también habrá cerca de 12 millones de euros para actuar en el polígono Sepes y en el de las aragonesas. Y finalmente unos 350 mil euros serán para realizar ese carril bici desde el casco urbano y que lo una con ese espacio que tienen los vecinos y las de Puerto Llano, como es la de esa bollal. Insisto, 8,1 millones de euros que vamos a licitar. Esperamos que la adjudicación de los cuatro proyectos se realicen este mismo año, de manera que a inicios del año que viene puedan comenzar la ejecución de las obras de los cuatro proyectos. Escudero ha destacado asimismo el papel de Puerto Llano como polo de la economía circular y de la investigación y en este sentido ha puesto como ejemplo la construcción de la planta de Iberdrola para la generación de hidrógeno verde, el clúster del hidrógeno que ya cuenta con 31 socios, el Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración ISFOC y la propia empresa Animo Iniciativas dedicada a la generación de biodiesel a partir de plásticos y grasas animales y que en breve iniciará un nuevo proyecto de producción de hidrógeno. Por tanto, insisto, esa es la región que queremos que se sume a la economía circular. Precisamente ayer y hoy en Málaga se está celebrando un congreso relativo a la sostenibilidad y Puerto Llano está en boca de todo el mundo. Hay dos concejadas aquí del Ayuntamiento de Portaño que están participando en este congreso e insisto que Puerto Llano está siendo un vector también de economía circular y para eso hemos puesto en marcha nuestro nuevo plan de acción de economía circular y acabamos justo y es una novedad que también les adelanto de poner en marcha un grupo de agentes especializados en economía circular precisamente para intentar promover entre las empresas de Castilla-La Mancha que se sumen a ese nuevo modelo de producción y consumo más sostenible. Por su parte, el alcalde de Puerto Llano, Adolfo Muñiz, ha agradecido la implicación de la Junta en el desarrollo de Puerto Llano. En Puerto Llano queremos hacer una ciudad más sostenible, queremos hacer una ciudad más amable, queremos hacer una ciudad de mayor bienestar para los ciudadanos y para ello es necesario una transformación de las energías que tenemos en Puerto Llano y buscar esas sinergias con esas bases que hemos puesto, esos pilares que llevamos tiempo poniendo en Puerto Llano y que los frutos de esos pilares son empresas como esta. Empresas que no hace falta que sean empresas muy grandes pero sí que sean empresas muy bien asentadas.